Hola amigos, yo soy Valentina y en este video vamos a hablar sobre qué son los monocultivos y cuál es su impacto medioambiental. Y bueno, un ecosistema es una comunidad de organismos que viven en un mismo hábitat. Es decir, que plantas superiores, animales, microorganismos, insectos, viven en un mismo hábitat y hay una estrecha relación entre ellos, lo cual permite que haya un equilibrio. Y bueno, un monocultivo es una extensión de suelo que nosotros los seres humanos destinamos para la producción de algún cultivo de interés. Es decir, que tomamos ese espacio que tenga las características más o menos de lo que nosotros queremos producir y quitamos todo lo que esté ahí. Es decir, quitamos todas las plantas, todos los animales, todos los insectos, absolutamente todo, solo nos quedamos con el suelo. Destruyendo el ecosistema Después de ese suelo le damos un tratamiento para después cultivar lo que a nosotros nos interesa producir. Qué terrible, pero qué terrible A pesar de que más del 10% de la superficie cultivable la utilizamos para producir alimentos, no nos damos abasto y no es suficiente para producir el alimento que todos consumimos. Muchísimas de los alimentos que nosotros consumimos son importados. Necesitaríamos aumentar en 1.8% la producción anual para compensar el crecimiento poblacional. Entonces, el problema con los monocultivos es que está acabando con nuestros bosques y selvas que además de ser un pulmón, son el hogar de muchísimas especies. Y no solo eso, sino que al momento de que tú quitas toda la agitación de un espacio y dejas el suelo desnudo, esto produce erosión, ¿ok? Entonces, estamos también desgastando los suelos y erosionándolos. Y en este tipo de cultivos se utilizan muchísimos agroquímicos, no nada más para fertilizar, sino para controlar plagas y prevenir enfermedades. Y una de las grandes desventajas de los agroquímicos es que son persistentes en el suelo dependiendo del tipo de agroquímico, pero algunos son persistentes hasta por 50 años, ¿ok? Entonces, cuando llueve, estos agroquímicos se infiltran en el suelo y llegan a los mantos friáticos. Entonces, estamos contaminando el agua en el subsuelo. La situación es realmente alarmante, por lo tanto, es necesario que comencemos a hacer un buen uso de nuestros recursos. Y pienso que también una manera en la que podríamos disminuir un poquito nuestro impacto medioambiental sería aprendiendo a producir alguno de los productos que consumimos en el hogar. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Te agradezco mucho por haber compartido este espacio conmigo. En la descripción te dejo la bibliografía consultada. Y nos vemos en la próxima. Bye.